bienvenidos amigos bienvenidos a un vídeo más del primo julián hoy amigos estamos recorriendo las calles de culiacán ahora venimos para el sector sur vamos a hacer el recorrido por esta calle por este boulevard que es muy muy transitado muy conocido por acá por estos lados se llama el boulevard agricultores pero como mucha gente le dice el boulevard de los pobres aquí amigos en este boulevard se han llevado varios eventos fuertes eventos que la verdad han preocupado a mucha gente que viene por estos lados a mucha gente le da miedo venir para esta zona y la verdad pues sí si está de pensarse no pero bueno vamos a recorrer todo aquí derecho amigos sales a la escuela de veterinaria si sigues derecho por el camino sales por la escuela veterinaria y después llegas directamente al mercado de abastos no una zona también bastante concurrida de la ciudad donde todos los días se junta mucha gente donde todos los días familia está lleno ahí de gente que va a comprar de gente que va a surtirse para su negocio o cosas así no pero ven aquí estamos sobre el boulevard ahí está una ley express también que la gente de esta zona viene mucho a comprar ahí pues la que tiene más cerca este lugar amigos hace algunos años era pues casi casi un lugar donde no venía mucha gente ya que antes de que hicieran el boulevard pues era de la zona familia que era muy muy peligroso vivir la parte no estaba así arreglado como ahora no era como monte pero después que hicieron este boulevard pues empezó a llenar de muchos negocios las casas empezaron a subir de precio bastante y pues ahorita luce de esta manera la mayoría de locales la mayoría son locales lo que se da por esta por esta calle pero les digo ha pasado muchos esos hechos violentos y pues hace que la gente que vive ahorita por acá amigos pues les dé miedo y de gente que viene viene de otras partes de culiacán que saben la problemática que hay para este rumbo pues digamos que no no les da confianza venir y recorrer estas calles este boulevard estamos también muy muy cerca del panteón 21 de marzo para ver el panteón más peligroso que hay aunque aunque es un cementerio menos han pasado muchos muchos acontecimientos ahí que hacen saber a la gente que es peligroso no es el lugar pero bueno vamos a continuar con este recorrido así es que allá está la ruta al camión creo que la única que pasa por aquí no me acuerdo si pasan varias pero la que sí sé es aquella que se llama zapata zapata centro y un poco más adelante digo está la vuelta o donde topas te das vuelta a la derecha y sales directamente hacia la escuela de veterinaria y hacia la izquierda creo que te topas con una colonia que se llama las coloradas o renato vega no cualquiera de esas dos están pegaditas ahí y pues en la zona sur de culiacán y pues les digo vamos a hacer este recorrido ahorita me voy a meter por la calle amigos una calle también que sale casi todos los días en el periódico una una carretera que bonito la van a ver ustedes esa ha sido también amigos donde han pasado muchas cosas han dejado muchas personas está fuerte no está fuerte pero bueno aquí venimos vean aquí está la escuela de veterinaria unos metros adelante a ver si no se calienta el celular amigos porque ahorita con el sol de frente se calienta mucho el teléfono y se bloquea pero bueno esperemos que no pase y si se pasa pues esperamos que se enfríe para seguir el recorrido no aquí esta zona amigos hay muchas bodegas hay muchos negocios este mucho fábrica también se hizo como más industrial esta zona ya de de culiacán esta calle ahí está la escuela veterinaria ven de la UAS de la universidad autónoma de Sinaloa también todavía quedan algunos espacios libres como este que están viendo a la derecha seguramente pronto va a estar lleno ahí de o de bodegas o de cosas así no porque les digo esta zona es mucho de ese tipo de cosas como les digo más industrial allá lo que ven al fondo amigos aquí el boulevard que están viendo ustedes al fondo es la carretera internacional así se le dice y ahí es donde está el mercado de abastos ahí si quieren ustedes familia comprar cualquier carne cualquier verdura o surtirte de otras cosas aquí lo puedes comprar también porque venden absolutamente de todo es el lugar más grande donde puedes comprar comida y alimento de culiacán sin temor a equivocar amigos la verdad está muy muy grande y aquí toda la gente que tiene algún negocio o cosas así se viene a surtir y pues aquí está el mercado de abastos vean aquí está la parte que les comentaba que son puros negocios muchas bodegas está las tortillas las tortillas blancas acá está Coleman adelante este es un autozón y enfrente del autozón está el banco este banco también que pues todo el mundo lo conoce no porque yo creo que no hay culiche que no haya pasado por aquí y que sepa más o menos los negocios que hay en esta zona de culiacán vean ya lo que ven ustedes adelante ya es el mercado de abastos miren todo aquello que está allá por eso hay muchos camiones muchas cosas así porque si este completamente lleno de negocios esta parte aquí vamos a ver la vuelta a la izquierda vamos a pasar por la ley amigos la ley de abastos yo creo que la ley más grande que hay en culiacán si no una de las más grandes sinceramente pues es la que abastece a toda la gente de estos de estos sectores es la más popular digo yo para acá amigos en cuestión de supermercado no que hay para el lado sur aquí hay walmart hay soriana bueno soriana mejor dicho walmart no me acuerdo si hay para acá pero todo el mundo aquí en culiacán prefiere mucho la ley no sé por qué le gusta mucho la ley y vamos a pasar por un puente ahorita a la izquierda que ese puente amigos ha sido lugar de muchos hechos muy violentos hechos que les digo y más al principio no cuando están empezando y bueno les dije que se iba a calentar y se calentó no tuvimos que cambiar de otro teléfono y les digo esta es la zona amigos esta es la zona de de mercado de abastos uno así para que se enfríe otra vez y les digo vamos a pasar por un puente que ese puente familia les digo fue blanco de de sucesos bastante fuertes preocupantes a lo mejor ustedes lo conocen ahorita que pasemos por ahí que lo identifica más que nada por las noticias que les digo yo creo que era de todos los días al inicio de este movimiento de violencia aquí en culiacán salía todos los días acá en culiacán amigos fue les digo yo creo que fue el punto más fuerte donde pasaron los hechos aquí en la ciudad y pues ahorita está totalmente resguardado todas las salidas y entradas de culiacán amigos está con militares está militarizada están cuidando no a la gente de aquí de la ciudad para que no entren pues gente peligrosa que estaban entrando en mucho soldados este así es que vamos a ver si podemos alcanzar a ver alguno de los que andan por acá cuidando vean aquí ya está la zona de los moteles este cosa así porque pues ya estamos a la salida de culiacán la salida sur así es que vamos a encontrar ya los moteles normalmente lo ponen a las afueras de la ciudad pues para la gente que ven ahí amigos hacer sus cosas que no sean tan visibles digamos no que no sean los puedan ver por eso normalmente pues los hacen a las orillas pasando el semáforo este amigos que está acá vamos a bajar el puente vean aquí hay soldados miren aquí están los soldados les digo están cuidando las entradas y salidas de de culiacán aquí está una de las salidas y por ahí los pueden ver ustedes los soldados son varios están todos ahí resguardando la ciudad y pues la neta pues si se siente un poquito más de confianza no está un poquito más de de confianza venir para acá para estas zonas que les digo que han sido una de las más fuertes en cuestión de de percances violentos y le digo uno que que viene amigos que no digamos que no está acostumbrado a andar por aquí pues se siente un poquito más seguro acá adelante también está uno de los panteones más famosos de todo el mundo sin temor a equivocarme amigos este panteón amigos que las tumbas o los mausoleos más grandes más ostentosos más caros del mundo se llama jardines de lumaya y pues como pueden observar amigos está a las afueras de culiacán al lado sur la verdad es un grande sinceramente pero las tumbas que tiene amigos han salido en reportajes a nivel mundial es algo muy muy llamativo es algo que no se ve en otros panteones o no se ve tanto no como acá este lo pasamos pero la verdad si es un lugar amigos muy impresionante este es el puente que les comentaba familia aquí en este puente han sido han pasado cosas bastante fuertes ustedes pueden verlo ahí en las en las noticias no y pues aquí también había militares adelante no sé si están ahí pero yo voy a dar vuelta por acá este amigo por la costera le dicen a esta carretera esta carretera te lleva hasta el lado hasta el otro lado de culiacán amigos lo digamos que cruzamos culiacán pero por el por un costado esta carretera te lleva directamente a la salida amigos de un mamazatlán o la salida a los mochis también dependiendo aquí hay muchos negocios muchos este fábricas hay muchos yunques de las partes de los vehículos aquí vas a encontrar lo que tú busques en cuestión de vehículos de cosas así aquí no vas a poder encontrar venta de vehículos también y también cruza por algunas algunos fraccionamientos o privadas que son las más importantes de la ciudad como la primavera como perisur son privadas familia muy bonitas la primavera es una es un lugar amigos impresionante es como otro culiacán pero de lujo totalmente tiene campo de golf tiene su propio supermercado iglesia la verdad es una privada muy bonita tiene hasta su propio lago es algo que llama mucho la atención acá pero pues muy poca gente puede entrar no ya que ocupas el permiso de algún de alguna persona que viva ahí para que te deje acceder y vean nada más puro negocio les digo a ver acá están vendiendo algunos trailers para acá ha sido blanco como les digo de muchas cosas peligrosas incluso estos puentes que vamos a pasar nosotros por la parte de arriba han sido blanco de hechos también fuertes violentos han encontrado personas no también aquí bajo el puente que les dejan ahí aquí estamos pasando por el puente al obregón la obregón de la calle que cruza completamente todo culiacán y no termina acá no todavía para el lado izquierdo continúa hasta las colonias más más alejadas de la ciudad del centro ahí van más soldados no sé si se alcanzaron a ver a la izquierda pasaron otro otros soldados y aquel puente que están viendo ustedes familia delante es el puente que les digo que va hacia la primavera esa privada que les comentaba que es de mucho lujo que es una privada que muy pocas personas pueden vivir ahí los costos son bastante elevados ya sea terreno o casa son millones y millones de pesos por eso les comento que la gente que vive ahí pues ocupa como que preguntan a los vecinos si le dan chance a la gente de vivir ahí y ya depende de los vecinos si te dan permiso de comprar algún terreno o de alguna casa es como un grupo muy selecto de la ciudad vamos a ver que para acá por delante porque lo que están deteniéndose los vehículos no sé si está pasando algo o nada simplemente algún carro que viene más lento así que vamos a rebasar nosotros por acá y vean todo este sector familia que está con puro árboles con pura rama seguramente próximamente en algunos años va a haber unas casas o negocios mula cana está creciendo muchísimo muchísimo es una ciudad amigos que cada día crece más ahorita pues está medio estancada no por la cuestión de la violencia que mucha gente le da miedo comprar o invertir pero esperemos en dios que pronto esto mejore y que ya pueda volver a toda la normalidad aquí a la izquierda amigos está la brecha que da hacia la casa del lago esa brecha les digo porque ya la he grabado esa brecha amigos es la brecha donde vas a encontrar más cruces de personas que han dejado ahí de todo juliacán es impresionante ver amigos que en tan poco espacio aproximadamente son dos kilómetros que te que recorres en la brecha por terracería la vez pasada nos tocó grabar amigos y vimos más de 30 y tantas cruces los cenotafios que dejan ayer los familiares no de los de las personas que han encontrado ahí imagínense son muchas muchas personas y pues es impresionante recorrer esa brecha porque pues ves cruces por todos lados y hasta la fecha siguen encontrando ahí personas ya que es un lugar que muy muy poco transitado y pues la gente amigos que se dedica a eso pues aprovecha ese detalle que no hay mucha mucha gente caminando ni mucho más policías que estén haciendo recorridos por esa zona y pues es un lugar ideal para dejar todo tipo de cosas y ya se ha visto con el paso del tiempo por eso hay tantas cruces ahí aquí estamos pasando por otro otro fraccionamiento también que no tiene mucho que lo hicieron es una pequeña privada también en culacán se ha puesto muy de moda las privadas para personas que son un poquito más adineradas obviamente son mucho más caras que una zona normal digamos una colonia normal o popular pero pues si vale la pena te sientes más tranquilo que una colonia normal pero ya depende del bolsillo de cada quien aquí estamos cerca ya amigos de salir a la carretera que va directamente hacia Mazatlán si agarraríamos a la izquierda llegaríamos a Mazatlán pero nosotros vamos a agarrar hacia la derecha yendo como al lado del centro acá pueden ver ustedes incluso el letrero que dice Mazatlán y fraccionamiento Punta Sur que es el que está aquí al lado derecho también está la plaza que ya no me acuerdo como se llama esta plaza la esplanada se llama la esplanada es la plaza más grande yo creo que en culiacán está muy muy grande está muy impresionante muy bonita la verdad le hicieron bastante bonita pero pues está muy lejos creo que en ese punto ahí vamos policías en ese punto les falló a los creadores creo que le hicieron bastante lejos familia de la ciudad y por esa cuestión yo creo que no se les no ha tenido el éxito que debería tener porque si está muy bonita tiene muchos locales muy padres les digo tiene mucha tecnología bueno es de todo amigos una plaza muy completa pero pues como pueden ver ustedes están las afueras de culiacán y eso les hace amigos que no venga tanta gente y menos ahorita como está la situación que la gente estamos prefiriendo amigos no salir de noche salir de día nomás a lo que vas a hacer y para atrás y pues obviamente es muy raro la gente que va a venir a pasearse a la plaza o que va a venir nomás a echarse un taco a comer y para atrás así es que vamos a ver que vamos a meternos aquí porque tenemos que incorporarnos por la carretera y vean aquí ya podemos ver más hoteles así como allá hay uno que otro hotel aquí también como les digo pues ya la salida otra salida de culiacán pero pues ahorita como si fuéramos entrando a la ciudad hoy te vamos saliendo pero ahora vamos entrando y ven son 15 minutos ya cruzamos todo culiacán este completamente culiacán pero por un costado no un lugar que no hay semáforos y que obviamente se hace mucho más rápido el cruce que es una avenida rápida pues ir a velocidades un poquito más elevadas y sin semáforos ni altos pues hace que cruces muy muy rápido todo aquí hay gasolineras como pueden ver está este súper este súper relativamente nuevo no tiene tanto que que se construyó aquí están unas vías de tren creo que también adelante no me acuerdo es un puente es un puente es un puente es raro también esta parte que te tanto tanto baldío porque yo creo que pronto toda esta zona va a estar completamente llena de negocios de privadas y cosas así que ahorita anda muy de moda las privadas les repito y pues todos los los predios que compran normalmente son para poner una privadita o para poner plaza no porque las plazas también en culiacán dejan mucho dinero las rentas y con esos tienes ya por mantenerte el resto de la vida amigos porque si son mis caras unos metros adelante vamos a encontrar la ley la ley del valle que antes familia en los tiempos de mi mamá estoy hablando hace 20 30 años atrás la ley del valle era muy popular no porque todos los camiones que venían de los rancherías todos los camiones que venían amigos de las de las partes fuera de culiacán mucha gente se bajaba aquí en la ley del valle este era el camino que tomaban para entrar a sinaloa digamos a culiacán perdón y mucha gente se bajaba aquí en la ley del valle les digo porque cuando era niño no pues escuchaba mucho no no te bajas en la ley del valle y ahí tomas el camión para que no te vayas directo a la a la a la central camionera te bajas en la ley del valle y llegas más rápido son recuerdos que tengo de niño y este siempre que paso por ahí me acuerdo no de la ley del valle es muy famosa tristemente no porque la gente venga a comprar sino porque por ese detalle les digo que de los camiones este es una plaza o sea hay muchos negocios aparte de la ley pero no es tan popular digamos que no viene tanta gente a comprar al menos es mi punto de vista no a lo que yo creo pero pues tiene muchos años así es que yo lo que sí debe de vender pero no como otras leyes más que nada por la historia vamos a bajar un puente también que te va a llevar ese puente directamente hacia el malecón viejo si sigues esta calle derechito amigos por el puente llegas al malecón viejo que pues esa calle también es bastante popular aquí en la ciudad este camioncito se viene metiendo a otro carril que no es el de él así es que vamos a alabazarlo miren ese es el puente miren eh es un puente muy corto bueno no es un puente no es un túnel es un túnel bastante cortito pero que la verdad cuando lo hicieron si liberó mucho el tráfico en este sector de Juliacal y este es una chulada porque así te quita te quita mucho tráfico y este llegas mucho más rápido a tu destino vean lo era lo que les decía ahí están los mochis por la libre si te quieres ir a los mochis por la carretera libre es cuestión de que sigas esta esta carretera y este te llevarás directamente hacia los mochis ya para la zona norte de Juliacán nos ha tocado suerte que hemos agarrado todos los semáforos en verde que raro aquí están las vías del tren miren yo me confundí pensé que eran allá atrás pero están hasta acá miren y aquí sí te tienes que detener porque la partecita esta de las vías está bien feo y si te vas así rápido te puede tronar la llanta porque está bien bien feo vean acá adelante vamos a encontrar el country club a la derecha el country club miren pues ahí es donde vienes a jugar golf también tiene muchas albercas de todo es una zona también de las caras si quieres comprar una membresía en el country club te sale muy caro así es que pues es para gente privilegiada digamos no vean nada más aquí hay muchas plazas a la izquierda a lo mejor no se ve ahí en su pantalla pero a la izquierda hay unas plazas una plaza muy muy grande que creo que no tiene todos los los locales rentados familia quedan muchos locales no se rentaron todos los locales como tenían pensado pero a lo mejor prácticamente si se les renta no porque es un siento yo que es un buen punto como pueden ver ustedes es una zona muy transitada mucho mucho vehículo corre por aquí y a lo mejor más adelante si se le venden aquí hay muchos corporativos aquí están ya empiezan a ver amigos todas las agencias de vehículos aquí están todas la gran mayoría están por esta calle la kia la ford la nissan etc etc aquí está también un casino caliente aquí está el country club a la derecha vean en lo que les comentaba aquí está el campo de golf la verdad sí es concurrido porque a la gente amigos que pues que puede pagarlo si le gusta venir más los domingos que descansan sábado y domingo se llena mucho y ves mucha gente jugando golf y este pues gente privilegiada no que puede pagar esos elevados costos para venir a hacer deporte y eso es bueno eso es muy bueno aquí está el panamá o la panamá dirían los de mazatlán es un restaurante y pastelería así es que yo creo que de las dos formas está bien porque el restaurante pues será el restaurante panamá pero como también es pastelería puede ser la pastelería panamá por eso está la controversia si es el panamá o la panamá así es que pongan ahí en los comentarios ustedes como le dicen el panamá o la panamá ahí adelante nos vamos a encontrar también con el cosco que tiene poco amigos en culiacán no tiene tanto pero este desde que se desde que se abrió desde que se inauguró la verdad se retaca como no tienen una idea cosco en la tienda que más venden culiacán o de las que más venden hay cola cola y cola todos los días familia para pagar las cosas para hacer este no sé comprar comida lo que vayan a hacer pero se hace colas impresionantes en la caja es muy muy impresionante amigos lo que vende cosco y pues la comida está buena nosotros vamos a comprarnos normalmente también hay seguidor pero siempre que vamos es tenemos que venir con tiempo porque sabemos que va a estar bien y sabemos que vamos a tener que hacer cola por un buen rato aquí está la plaza ceiba la ceiba también es una plaza amigos muy lujosa muy bonita de culiacán es una zona también que le gusta mucho venir a la gente a pasar a caminar normal o comprar algo o comer aquí a la derecha está esta privada también que es una más bonita también de culiacán pero pues está mucho más céntrica la verdad se me fue el nombre se me fue el nombre de cómo se llama pero es muy bonita les digo porque ha entrado un par de veces y la verdad está impresionante por dentro está muy muy bonito este casas muy muy llamativas no muy ostentosas tiene su iglesia y toda la cosa aquí seguimos con con las agencias de vehículos está la cupra últimamente la cupra amigos también aquí en culiacán sea ha pegado mucho se ven muchos carros de la cupra se dan muchos carros de camionetitas de todo porque este está muy bonita todas las las gamas que se maneja y este pues aquí la gente en culiacán ustedes saben que les gusta traer carros buenos no les gusta este que los vean a los carros llamativos y pues eso amigos ese tipo de vehículos se ven mucho por esta zona no la gente que tiene dinero pues aprovecha y compra todo ese tipo de vehículos así es que se ven muchas compras por acá acá adelante creo que está la cef pero aquí amigos ya hay tráfico ya entrando aquí casi casi al centro o cerca del centro de la ciudad ya se empezó a ver el tráfico es normal así es que no no hay que preocuparnos es normal encontrarte con este tipo de tráfico aquí tenemos que pasar unos dos semáforos más y ya pasamos por acá vamos a tardar unos dos semáforos en pasar así es que no hay que andar tan apurados porque ahí pueden venir los accidentes no puede volar un carro así es que no queda más que esperar y seguir tu camino lento así como si aunque sea como dicen un pie tras otro pie así despacito pero tienes que seguir adelante no pero sin tener o quererte brincar los carros o andar entre los carros porque ahí es donde vienen los accidentes aquí donde van a encontrar también van a encontrar muchos vendedores aquí ya vas a empezar a ver también mucho limpia vidrios inclusive unas bandas en culiacán que ahorita están tocando en los semáforos ya que no hay eventos aquí lo vas a empezar a ver así es que hay que parar el ojo a ver si encontramos una banda por ahí y la verdad amigos a lo que hemos estado sabiendo o enterando mejor lo que nos hemos estado enterando es que la gente si nos están ayudando nos incluimos nosotros porque siempre que podemos también le echamos la mano con lo que traemos no este y pues han salido muchos reportajes sobre las bandas incluso a nivel así vamos a pasar a nivel nacional e internacional han hecho reportajes sobre las bandas porque pues si algo caracteriza amigos a Sinaloa pues ustedes saben que es la música la música de banda la tambora y ahorita pues como está la situación pues ellos no tienen trabajo y han salido muchos reportajes les digo hasta internacionalmente de que ellos mismos están diciendo que el pueblo de Sinaloa si los está ayudando o sea así es que pues es bueno ¿no? pueden llevar comida a su mesa y eso amigos es muy importante así es que la gente que puede ayudarlos familia pues ellos están haciendo su chamba y pues se entiende ¿no? que ahorita no pueden llevar dinero a su casa digamos porque pues no hay fiestas no hay eventos no hay nada de ese tipo de cosas y ahorita lo que les quedo es salir a los semáforos a pedirle ayuda a la gente y tocarle alegrarle la estadía en el semáforo con musiquita en vivo así es que se agradece también acá vamos a pasar por el congreso de aquí de Culiacán aquí está el reloj familia tan viral en ese tiempo hay un reloj ahí que hicieron familia grandototote que se hizo bien viral que lamentablemente pues ya estaba como abandonado no fueron para gastar dinero en hacerlo pero ya lo abandonaron ahí y allá a lo lejos se puede ver el puente negro el puente negro amigos es algo que es muy histórico de Sinaloa la verdad es de las partes bonitas siempre que ponen una foto amigos de Culiacán ponen el puente negro así es que es de los lugares más fotografiados más visitados también ya que está bajo un parque el parque hundido se llama el parque acuático pero yo le digo el hundido yo siempre digo el parque hundido porque siempre se hunde siempre que hay lluvia amigos ahí la gente tiene que entrar nadando y con su snorkel porque apenas así puedes entrar por eso le digo el parque hundido pero se llama el parque acuático y no tiene nada que ver no pues no hay alberca ni nada pero es el parque acuático porque está enseguida del río y porque se inundan pero yo le digo el hundido y pues bueno familia yo creo que voy a despedirme voy a llegar aquí un mandado amigos venimos a comprar unas cosas por acá aproveche para hacer este recorrido por el lado sur de Culiacán para los sectores y las calles más donde han pasado hechos más violentos digamos no así es que espero les haya gustado este vídeo dejen su like compartan y suscribanse si aún no lo han hecho y pues esperemos que pronto ya regrese toda la normalidad si Dios quiere y pues ahí nos vamos a estar viendo en el próximo vídeo dios me los bendiga cuídense mucho y nos vemos la próxima chao bye